Muy buenos días, tengan todas y todos. Hoy es el día del periodista, de las periodistas, los periodistas. Es una labor fundamental para documentar la verdad, para ejercer la libertad de expresión, para permitirnos acceder al derecho de información y para poder medir el compromiso de los Estados con la democracia. Y en ese sentido es para mí muy honroso estar presente en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este acto de reconocimiento, de responsabilidad y firma, de acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones de su informe relativo al caso de los periodistas Guillermo Cano y Sasa y Carlos Bayud Catalán. Me acompaña en este evento, saludo al secretario ejecutivo adjunto de Peticiones y Casos, Jorge Mesa. En primer término, pues quiero saludar muy especialmente a los familiares de don Guillermo Cano, en particular a su esposa, la señora Ana María Busquets de Cano, a sus hijos e hijas, Fernando, Juan Guillermo, Ana María, María José y Camilo. Gracias por permitirnos acompañarles en este encuentro transignificativo. Saludo también a sus nietos, nietas, bisnietos, bisnietas que se encuentran presentes en este día. Varias generaciones de la familia que se han congregado para verificar este acto, que sea un inicio, como ya decían, que continúe en otro contexto el proceso de transformación en este periodo de lucha y resistencia. Este saludo se extiende además con un reconocimiento 37 años. Quiero además saludar al Ministro de Justicia, el señor Néstor Osuna Patiño, a la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Lourdes Castro, al Viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, al Viceministro de Política Criminal, Camilo Eduardo Maña, la señora Paula Robledo, directora general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, las demás funcionarias y funcionarios representantes del ilustre Estado colombiano. Saludo además al Embajador Luis Ernesto Vargas, representante de Colombia ante la Organización de Estados Americanos y excomisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un saludo a la representación de las víctimas, que han trabajado tanto por esto. La señora Angelita Vallens, de la Fundación Kennedy, al señor Jonathan Bok, director de la Fundación para la Libertad de Expresión de Prensa, y al Roberto Roque, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Un saludo también a Pedro Baca, relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana y quien además ha sido un actor tan relevante en el impulso a la justicia de este caso. La Comisión Interamericana reconoce la impeclable trayectoria del periodista Guillermo Cano Izaza, quien con su valiente denuncia constante contra los cárteles del narcotráfico, así como con su importante labor informativa para la sociedad colombiana, hizo frente, les hizo frente y deja un legado del que ya hablaban para las generaciones futuras. En su informe de admisibilidad y fondo, que es el que motiva el presente acto, la Comisión Interamericana determinó que con anterioridad a su asesinato el señor Cano reconoció públicamente que su vida corría peligro como resultado de su actividad y como resultado de la independencia con que se expresaba. Y, a pesar de esto, el señor Cano fue asesinado. La Comisión Interamericana también ha establecido en su informe que la investigación y el juzgamiento de los responsables se extendió durante más de una década, en la que se sucedieron una serie de actos de violencia que impidieron sistemáticamente el avance del proceso y que varios de los sospechosos de haber participado en el asesinato fueron abatidos antes de poder ser capturados por las autoridades. Una altísima impunidad. Por otra parte, en cuanto al periodista Layud Catalán, la Comisión determinó que la víctima recibió amenazas de muerte que fueron puestas en conocimiento de las autoridades y que haber ejercido su derecho a informar y a expresarse libremente fue percibido como contrario a los intereses de las autoridades locales. Lo que generó una carga extra en la obligación estatal de adoptar medidas de protección a fin de prevenir el daño en su integridad personal. La Comisión determinó también que en el caso del señor Cano, su asesinato fue un duro golpe a la libertad de expresión en Colombia y en particular al ámbito específico de las denuncias periodísticas de actividades ilegadas ligadas al narcotráfico. Asimismo, la impotencia de la sociedad frente al asesinato y la violencia generada por su investigación tuvo un serio efecto amedrentador sobre los demás medios de prensa y de la sociedad en general. La Comisión Interamericana concluyó que el Estado violó el derecho a ejercer la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a acceder libremente a la información. Concluyó además que el clima de impunidad creado por el asesinato y su falta de esclarecimiento conllevió a la violación del derecho a informar a expresarse públicamente, libremente a través de los distintos medios de comunicación. De manera que la Comisión dictó una serie de recomendaciones para reparar a las víctimas y a la sociedad. En este caso, también es representativo de la ola de violencia que en estos años ha afectado la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como en su dimensión colectiva. Colombia es uno de los países de la región con la mayor cantidad de denuncias de violencia contra periodistas. y la impunidad de los crímenes que afecta profundamente a la sociedad. Hoy en día, lo dijo Jonathan Bockel, hace unos minutos, la Comisión debe pronunciarse por el asesinato del periodista Mardonio Mejía Mendoza, ocurrido muy recientemente en Sucre, hecho que ya fue condenado por la Relatoría Especial de Libertad de Expresión. Así, la Comisión desea reiterar que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar en las víctimas una reparación adecuada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión honra la valentía, la memoria de las personas periodistas y profesionales de la comunicación que han sido asesinadas por motivos relacionados con su labor y reafirma la importancia, la urgencia de que los Estados desplieguen sus máximos esfuerzos para generar las condiciones necesarias para que la prensa pueda realizar su trabajo de manera libre, independiente, segura. Con este acto público y la suscripción de acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana, pensamos que el Estado colombiano demuestra un compromiso que lo encamina a generar este estado de cosas para la prensa. La Comisión también desea reconocer el trabajo y las negociaciones que se han realizado por los familiares del señor Cano, su representación y el Estado para arribar al acuerdo de cumplimiento que está por firmarse y que incluye diferentes medidas para la obtención de justicia, satisfacción, memoria, indemnización, garantías de no repetición. En este sentido, la Comisión desea destacar también el camino recorrido por las víctimas, ya se dijo, ante los ámbitos internos y en particular ante el sistema interamericano que refleja esta lucha incansable que estamos atestiguando hoy y que se ha dado cuenta por décadas. Y en este sentido, es muy importante, señora Ana María, familia Canos Busquets, reciban, acepten una disculpa sincera de la Comisión Interamericana. Una tramitación atípica que tuvo el caso después de la emisión del informe de admisibilidad y fondo en 2001 y que no fue notificado oportunamente a las partes y que continuó con trámite después de 17 años y gracias a los esfuerzos de la representación para identificar la situación procesal del mismo caso. La Comisión lamenta que esta situación ocasionó una demora innecesaria que afectó a las víctimas en su proceso de reparación. La Comisión espera que la implementación de las recomendaciones logre el efecto de resarcir de alguna manera este daño ocasionado a la familia, a las víctimas y sobre todo también, también de manera muy especial que mejore la situación de riesgo para los periodistas, las periodistas en Colombia. Resulta entonces también importante destacar el valor que reviste para este caso haber logrado arribar a un acuerdo de cumplimiento en el marco de negociaciones que permitió a las partes acercarse para identificar las zonas de encuentro en las que lo primordial fue la estructura de medidas que contribuyen de manera efectiva a la reparación integral de las víctimas. Las recomendaciones que están plasmadas en el informe de la Comisión Interamericana cuyo cumplimiento se acuerda hoy incluye medidas de satisfacción y memoria, este acto público de dignificación, el documental, medidas de justicia, medidas de indemnización que pretenden contribuir a la compensación del efecto nocivo que deriva para las víctimas y sus familiares el perjuicio que les fue ocasionado. Así como garantías de no repetición para prevenir de manera eficaz hechos como los del presente caso. Esperamos que así sea. En cuanto a la recomendación en materia de justicia relativa a llevar a cabo una investigación seria, exhaustiva e imparcial con el fin de determinar si hay hechos de encubrimiento y delitos contra la Administración de Justicia que impidieron la investigación completa de los hechos en materia del presente informe y en su caso aplicar las sanciones penales administrativas que correspondan, las partes han acordado que el Estado fortalezca las actividades de este tipo, presente información periódica a la Comisión sobre sus avances. y en ese sentido quedamos atentos a recibir estos informes y a evaluar el avance y resultados de las investigaciones asumidas por el Estado de manera seria, pronta, exhaustiva e imparcial con especial interés en documentar, en verificar los actos violentos, investigar actos violentos que obstaculizaron el proceso de la obtención de justicia. En lo referente a la adopción de medidas necesarias para que los familiares del señor Cano sean debidamente reparados, las partes acordaron avanzar prontamente en los trámites que establece la Ley 288 de 1996 para recibir la reparación correspondiente. En lo relativo a la adopción de medidas necesarias para evitar en el futuro que se produzcan hechos similares conforme al deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las partes acordaron la realización y producción del documental que hemos podido apreciar hace unos minutos, la realización de un programa periódico de capacitación a funcionarias de funcionarios públicos en torno a la garantía del derecho a la actividad periodística, la implementación de estrategias de autocuidado y atención psicosocial a periodistas en riesgo. La Comisión considera que la implementación de estas medidas impactará efectivamente en la disminución del riesgo al que están expuestos las hombres y mujeres de la prensa en Colombia. La Comisión desea destacar en este acto además de reconocimiento y el compromiso del Estado de dar cumplimiento cabal de lo que se ha acordado, lo que representa para Colombia una oportunidad de reconstruir la confianza de sus habitantes, en particular de los periodistas, de las periodistas en las instituciones, en la institucionalidad democrática y con ese tipo de acuerdos se permite que las partes escriban juntas una nueva versión de la historia que parta de la dignificación de las víctimas, del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, de la efectividad y de la cercanía del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Y en ese sentido, la Comisión Interamericana insta al Estado a continuar desplegando las acciones necesarias a fin de lograr el cumplimiento total de este acuerdo. Por su parte, la Comisión continuará dando seguimiento a la implementación de estas medidas, se pone a sus órdenes, reitera su compromiso de continuar apoyando a las partes con lo que requieran durante este proceso de cumplimiento hasta su total respuesta, su cumplimiento cabal. La Comisión valora que en los últimos años Colombia haya venido realizando reconocimientos de responsabilidad estatal en varios casos ante el sistema interamericano y que su proactividad institucional para arribar acuerdos de cumplimiento con las víctimas. Esto es muy importante. Y en este sentido, la Comisión alienta al Estado a continuar por este camino de impulso para generar condiciones en las que arribemos acuerdos de cumplimiento y que permitan el ejercicio, la fortaleza de los derechos humanos de este gran país. Gracias. 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 Señor comisionado, muchas gracias.